Este sábado 14 de marzo el club Ocaña Futsal Femenino estará viajando a la ciudad de Cúcuta a competir en lo que será la Copa Prelibertadores Fase Departamental. Allí se enfrentarán equipos del departamento con el objetivo de ganarse el cupo a la fase nacional que será en Tunja y posteriormente a la Copa Libertadores de Fútbol Sala Femenino en Paraguay. Para la primera fase, que será este 14 de marzo, el equipo dirigido por el entrenador y director del club Arley Quintero tendrá la siguiente nómina. Evelyn Yulitza Godoy Olaya, Lina Marcela Menrique Baez, Andrea Paola Barrera García, Adriana Lucía Castilla Quintero, Ana María Pérez Riobó, Diana Sandrid Torres Cepeda, María Fernanda Tolosa Tapias, Janet Graciela Paez Torres, Dana Isabela Navarro Gómez, Juliet Caterine Guerrero Quintero, Yesenia Andrea Coronel Sarabia y Yesenia Alexandra Sánchez Correa. Le deseamos lo mejor a este equipo que representará Ocaña en este importante torneo.